La aldea Sununa es beneficiada con la donación de grandes obras de infraestructura. En el marco del proyecto de desarrollo comunitario integral microcuenca Sununa, implementado durante cuatro años, Fundación Castillo Córdoba, brazo social de cervecería centroamericana S.A., deja un total de 25 obras de infraestructura valoradas en 15.5 millones de quetzales, que beneficiarán a más de 8.500 personas de la microcuenca, quienes ahora cuentan con espacios dignos destinados a la salud, educación y vialidad. En 2012, cuando Fundación Castillo Córdoba comenzó con este proyecto, encontró que el 89.3% de la población sobrevivía en condiciones de pobreza y el 42.3% en extrema pobreza. Las precariedades sociales y económicas eran evidentes, además de la carencia total de infraestructura necesaria para servicios básicos. Ante esta situación y tras largas jornadas de análisis, Fundación Castillo Córdoba, con el respaldo de muchas organizaciones más, trabajó para favorecer estas necesidades bajo dos componentes, infraestructura social y ordenamiento e imagen urbana.